La reforma del 2014 fue la que terminó con los 30 años de progreso económico en Chile. Esa es la posición histórica que han tenido ustedes. Dije que le responde Guillermo. Mira, por favor, nosotros teníamos un triste récord de 3 años de inversión negativa seguidos en la Unidad Popular. Ese era el récord, 3 años seguidos de inversión negativa. Reforma del Ministro de Arenas, 2014, 4 años seguidos de inversión negativa. Se destruyó la capacidad de crecer en Chile. Nosotros lo advertimos. Dijimos, esta reforma va a generar un impacto económico brutal. ¿Qué decían desde la izquierda? La campaña del terror, que quieren defender a los ricos. Con esa reforma se acabaron los 30 años de progreso económico en Chile. Lo que hace la reforma que está presentando Marcel es profundizar eso. Cuando lo que hay que hacer es revertir lugares.